Música Pasan los primeros días de este año y también pasan los candidatos por los puntos de inscripción. Hoy el turno fue para Liliana Rendón, quien inscribió su precandidatura a la gobernación por el Centro Democrático. Aquí está nuestra comidilla política. Liliana Rendón dio un paso más en su búsqueda de la gobernación de Antioquia e inscribió su precandidatura por el Centro Democrático. Por una Antioquia social justa y segura. Voy a basar todo mi trabajo durante estos cuatro años en un trabajo social bien importante, un trabajo social de impacto. Especialmente construir sobre lo construido en temas como el de educación. Con la inscripción de la ex senadora, ya son cinco los precandidatos del Centro Democrático. Personas que hay resistencia y sin embargo estuvieron hoy aquí acompañándome. Son dos o tres los de la resistencia. Las mayorías del Centro Democrático están conmigo. Y no solo los congresistas, las bases en los 125 municipios y en las nueve regiones me están acompañando, es a mí. Música La confirmación de Alonso Salazar como aspirante a la Alcaldía de Medellín puso a pensar al resto de campañas y los grupos estratégicos a replantear los nuevos escenarios políticos de la ciudad. Voceros de Compromiso Ciudadano confirmaron que una convención el 7 de febrero determinará el candidato a la Alcaldía y su fórmula para la gobernación. La propuesta que llevarán quienes respaldan a Alonso Salazar es que de la pareja de Federicos se pase a Alonso y Federico Restrepo, el exgerente de Empresas Públicas, quien es de la entraña de Compromiso Ciudadano. La registraduría confirmó la apertura de inscripciones de cédulas de extranjeros que quieran votar en las elecciones de octubre. Aunque solo pueden votar por Alcaldía y Consejo, quienes tengan cédula de extranjería también pueden participar. Música Música